Continua por Curecia 280 hues durante dos días En dos villas toma la salida Interstate 59 South hacia Interstate 20 West En dos villas toma la salida Interstate 60 hues durante dos días En dos villas toma la salida Interstate 59 South hacia Interstate 20 West En dos villas toma la salida Interstate 59 South a continuación mantente a la izquierda en la ubicación Mantente a la izquierda en la ubicación Continua por Interstate 59 South una milla y media Interstate 58 hues durante grados En media milla toma la salida 124C hacia Interstate 65 North en dirección a Conce. Toma la salida 124C. Toma la salida 124C. Toma la salida 124C. Toma la salida 124C. Gracias por ver el video.